Señores, sacan a bailar a su pareja y vamos a bailar esta linda rola. Última cumbia, última cumbia para que lo baile la Tania de Nueva York. Quiero ver a Tania bailando, porque ya nos estamos despidiendo con la última rola para que baile la simpática Valdés. Baila simpática, saca a bailar al piñatas, porque ya nos vamos. Última rola, nos estamos despidiendo con esta rola. Les decimos adiós, bye bye, nos vemos hasta la próxima, que Dios me los bendiga. Esperemos venir pronto, sí señor. Aprovechen los cinco pesitos que pagaron en la puerta y vamos a bailar. ¡Suéltalo! Se llama la cumbia toxic, ya verás. Juanito Live, una exclusiva de un servidor. Ya casi le pegamos el millón de views en el canal de Juanito Live. Con la cumbia tóxica. Con las tóxicas como Juanita. Ahí le va. Dale el sabor, dale el sabor. Dale el sabor, dale el sabor. Y la que perdió el teléfono. Póngale el sabor. Con la cumbia de un servidor. Vamos a montar. Juanito Live. Vamos a montar. Vamos a montar para ir a Reyes. Y Verón. Ángel del Gordo, Marcos, sexas y... Vamos corrigiendo el rumbo de corazón. Gracias, mi hermana. Gracias, mi hermana. Cumbia tóxica. Ahí va. Oye, Panchito. Marido Champa. Muchas gracias, papi. Se escucha, perro. Vájale. Saludos para Fanny. Venga, para Fanny. Levante del chaparrito. El cachito que me gusta. El cachito que me gusta. Bueno, está el chaparrito. El peluchito chiquirizaki. Vamos a ver. Vamos. Hay que hablar con el mero mero jefe que le suba los bajos. Préndalos de tu carro, por favor. Saca los bajos, Badolfito. Págalos, favor. Ahí está la taja de Nueva York. Bueno. No te digo, Tania. No te digo. Págalos, favor. Chula cumbia. Que se va con Juanito Lai. Hasta su canal. El chingón de Nueva York. Para los canalitos 26 del amigo Rafiti. Para el perezo de Nueva York. Dale cumbia, dale cumbia. Hoy bailamos, Juanito. Qué bonita cumbia. Se baila bonito, se baila Gonzalo. Chaca, 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 chaca. Báilando bonito, piñatas. Otro cachito para el piñata. Vámonos. Para la simpática bandana. 17 de febrero aniversario de producciones Monarca Ver sus sueños es una realidad canalista Es pura casualidad Porque más ríos estamos contigo Mi canalista es Chepe Blanco Un ratito diablo Es el rocker Calipas Tigre, sangre, tupi Porque más ríos estamos contigo Y sonido FURIA FURIA Ya son ¿Cómo se hace, Juanito? ¿Cómo se hace? Juanito por aquí, Juanito por allá Ante toda la República Mexicana En todos los Estados Unidos Él es Juanito Live ¡Súben al bajo, papi! ¡Súben al bajo, Adolfito! ¡Venga para Juanito Live! ¡Fue presente! ¡Ahora que retúme, perro! ¿Cómo se escucha, Chambaú? ¡Préndeme los veintiunos, hijo! ¡Ahí va! ¡Also! ¡Puéteme, Gachito, y alzame el último segundo! ¡Ahora que retorba! ¡Gachito, y alzame el último segundo! ¡Fue presente! ¡Fue presente! ¡Fue presente! ¡Fue presente! ¡Fue presente! ¡Fue presente!